Lo decíamos recién en los títulos que estábamos compartiendo, el robo de bebés fue planificado, ampliamos. Claro, estamos hablando del reconocimiento que hizo Abrams acerca de esto que sucedió lamentablemente durante la dictadura militar. Al declarar como testigo en el juicio que se realiza a militares por el plan sistemático de robo de bebés y a través de una videoconferencia desde el consulado argentino en Washington, un ex funcionario de Reagan reconoció que Estados Unidos sabía del robo de niños. Elliot Abrams, subsecretario de Derechos Humanos norteamericano de 1982 a 1985, señaló que el de Argentina fue el peor caso de violaciones a los derechos humanos en América Latina. Este ex funcionario dijo que Estados Unidos estaba al tanto de que en Argentina durante la dictadura se había desarrollado un plan de apropiación de niños, hijos desaparecidos, que ellos advertían que habían muchos casos, dijo no tenía presente el número, pero que no eran uno o dos y fundamentalmente que había un patrón, una práctica común que eso los hacía ver que existía un plan. Este testimonio se relaciona con un documento que produjo el señor Abrams en el año 82 cumpliendo funciones en la Secretaría de Estado, él mantuvo una reunión con el embajador argentino en Washington en ese año, era el señor Lucio García del Solar, en la cual Abrams, en carácter de representante de los Estados Unidos, plantea al embajador argentino la necesidad de adoptar medidas en temas de derechos humanos para obtener un certificado que Argentina requería para acceder a ciertos créditos y demás. Y en particular, en esa reunión conversaron sobre los niños desaparecidos. Abrams planteó que mientras los adultos desaparecidos se presumía que estaban muertos, los niños estaban vivos y esto constituía un grave problema humanitario que proponía que fuera abordado por expertos, juristas y fundamentalmente la iglesia. Sin embargo, el embajador argentino García del Solar le dijo que había conversado el tema con el canciller y con el presidente Vignone, quien está siendo acusado en este juicio justamente por el robo de bebés, y que el presidente sostenía que no se podía llevar adelante ese tipo de propuestas porque estos chicos ya estaban ubicados con otras familias. Para nosotros entonces, esta declaración y este documento básicamente reflejan que había una política decidida desde la cúspide del poder durante la dictadura, decidida por las tres fuerzas, de que los chicos, los niños, hijos de desaparecidos no volvieran con sus familias. Gracias. Gracias.